Hola, buenas tardes a todos los asistentes aquí en la Biblioteca Nacional de Murcia y también a los que están al otro lado de las pantallas que nos están viendo por el Instituto de la Sociedad Turquía Española. Yo antes de comenzar quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, cerrando estas jornadas que se han ven realizando durante las últimas semanas y bueno, gracias a los organizadores, en particular a la academia de UMA, pues hemos podido disfrutar, yo he venido como público de unas jornadas muy interesantes con una exposición digna de visitar y también con las ponencias de otros compañeros que la verdad es que han sido bastante, bastante interesantes. Dicho esto, yo voy a hacer un informe de José Manuel Fernández, se me conoce en la Sociedad Turquía con el sobrenombre de Indy, esa broma privada que tenemos dentro de nuestra asociación de tener dos nombres, sino en el mundo, en la sala realidad y otra en el mundo de Turquía. Y bueno, mi ponencia de hoy va de alguna manera a complementar los distintos planteamientos de las otras ponencias que han tenido lugar en los días anteriores. Hemos tenido oportunidad de ver ponencias que hablaba, por ejemplo, sobre las tradiciones occidentales que luego se habían reflejadas en la obra de Tolkien, sobre el folclore que luego tenía su reflejo en la obra de Tolkien. También pudimos ver facetas de Tolkien como ilustrador, más allá de su construida faceta como creador de mundos, mundos literarios en este caso. Y también pudimos rastrear cómo han evolucionado los empos, o cómo en el concepto de empos, ha evolucionado a lo largo del tiempo como la visión de Tolkien, que es una más de las que se han planteado, pero es una de las que más ha permeado en la sociedad contemporánea. Bueno, hoy yo voy a profundizar un poco más en un aspecto relacionado con la bibliografía de Tolkien, que puede ser además bastante curioso y bastante llamativo, teniendo en cuenta que nunca pensaríamos a priori que Tolkien, un autor tan británico y tan vinculado al norte de Europa, en sus obras, en sus escritos, en sus fuentes más típicas, pudiera tener una relación bastante cercana y un fundamento para su obra vinculado con España, con nuestras raíces culturales, tanto a nivel físico, a nivel familiar, como también a nivel de estas influencias que decía que parece que no encajan un poco dentro del otro. Entonces, sin más dilación, porque ya llevábamos un poquito de retraso, comencemos con la conexión española de Tolkien. Y bueno, me he permitido este juego, en esta presentación, este juego, que a lo mejor no es inocente, de poner en la comarca un Toro de Osborne. Prácticamente, podríamos decir que es uno de los símbolos más identificativos de España, no sé, cuando ganaron el Mundial de Fútbol, sacaron una bandera con el Toro de Osborne y demás, pues no es casual, porque en realidad la conexión española de Tolkien va a tener que ver con eso. Y bueno, pues voy a intentar transmitir el resultado de muchas años de investigación, de un añazo casual, allá por el año 2005, que me llevó a descubrir esto que era apenas conocido y que vinculaba de una manera muy profunda y muy potente a Tolkien con nuestro país. Pero claro, ¿cuál era esa conexión española de Tolkien? Pues en realidad la conexión española de Tolkien, en realidad era básicamente una persona, esta persona que está moviendo. En esta presentación podría haber una hecho hablando yo mucho, con pocas imágenes, pero yo preferiría hacer una presentación muy cargada en la que voy a mostrar algunos documentos originales, inéditos o apenas vistos, que bueno, que pueden resultar curiosos para aquellos que quieren profundizar un poco más en cuestiones que van más allá de lo típico que conocemos de Tolkien. Así pues, siguiendo con lo que estaba comentando, la persona que es la conexión española de Tolkien es este señor que vemos aquí a lo largo de toda su vida, una persona que se llamaba Francis Morgan, que ejercía el sacerdote católico en Inglaterra, pero al que todo el mundo en España lo llamaba Tío Curro. Tío Curro y Francis Morgan parece que no concuerdan, pero podemos ver por la cariografía que sí que se trata de la misma persona. La historia es muy sencilla y aunque luego profundizaremos un poco más. Tolkien quedó huérfano de padre con apenas tres años y de madre con doce años. Su madre se había convertido en católicismo, lo que en la Inglaterra de principios del siglo XX significaba prácticamente los catismo social y el rechazo por parte de toda su familia. El único apoyo que encontró fue en su parroquia y en particular dentro de su parroquia, en uno de los sacerdotes de San Parroquia. Sucedió entonces que la madre director que cogió una enfermedad en arrendimiento inincurable y falleció perpetuamente. Pero antes de fallecer, para conseguir que sus hijos no fueran reconvertidos a la feña americana, le dio la patria protestada, le otorgó la patria protestada en su testamento a ese sacerdote. Y ese sacerdote era el padre Francis Morgan. Lo que ocurre es que ese sacerdote era Francis Morgan Osborne. En realidad, aunque tuviera nombres ingleses en un sacerdote español familiar de los Osborne, de los milateros Osborne, de ahí la broma del toro de Osborne en la femenar diapositiva. Y esta persona tenía una doble vida. Tenía una vida en Inglaterra, en la que era el padre Francis Morgan, y tenía una vida en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España, como un andaluz de proa al que todo el mundo conocía como Curro. Y dentro de su familia se le llamaba tío Curro, que aquí en Murcia también llamamos tío. Tío es un... no es estrictamente un familiar, sino cualquiera es como don o como señor. Pues este tío Curro, el padre Francis para Tolkien, Tolkien comenta que para él fue su segundo padre, porque en realidad lo acogió cuando era un huérfano y lo ayudó a lo largo de su vida y lo influyó de una manera muy insignificativa. Con lo cual, vamos a recostar un poco la biografía de esta persona, vamos a ver qué influencias pudo tener en Tolkien y vamos a ver cómo realmente estas influencias sí que existen y sí que se permean a través de la obra de él. Claro, una aclaración previa. Tolkien decía que él estaba absolutamente en contra de la alegoría o de la interpretación geográfica de la obra del autor como reflejo a las situaciones que se producen en su obra. Pero claro, eso lo decía... lo decía completamente, pero a poco que nos creemos otra, sí que encontramos algunos elementos significativos que están de su vida, que están reflejados en su obra. Luego profundizaremos más, pero por ejemplo su propio pandal, pues se verá reflejada en varios otros personajes, por ejemplo, el productor era en huérfano, ahora con él en huérfano. Su historia de amor, de la que luego tendremos que hablar, tuvo una relación directa con una creación de la historia de la gente de Rusia y los grandes amores de Tolkien. Su vida temprana, juvenil o infantil, en un entorno rural desaparecido a consecuencia de la expansión de la revolución industrial, también se le ha reflejado en la comarca. O, por ejemplo, la primera guerra mundial tuvo un gran impacto de Tolkien y hay alguno reflejo, por ejemplo, en la final de los muertos, que es un calvo de lo que Tolkien pudo ver en las emisiones durante la primera guerra. Pero si nos teñimos estrictamente a lo que era, a lo que podemos rápidamente decir que influyó en Tolkien y que ahora vamos a desarrollar, el padre Francis Morgan le transmitió su propia tradición española a Tolkien. Tolkien era consciente de ella y, aunque puntualmente, también estaba reflejado en su obra. Fue un modelo de comportamiento para Tolkien. ¿Qué quiere decir esto? El padre Francis Morgan era andaluz, había nacido en el puerto de Santa María y para los estándares británicos era una persona, como decirlo, extravagante. Y Tolkien también tenía esa extravagancia. Además, se conoce, por ejemplo, la manera que ha llevado a los cruces de Imbiogur, que estaba imitando a un barco medieval, por ejemplo, y ese esparpajo que tenía Tolkien probablemente tiene esa garganta. Además, veremos y compruebas que Tolkien se tiene un gran amor por el video castellano. De hecho, veremos la carta inédita de Tolkien en este respecto. Además, el padre Francis Morgan, lo vemos un poquito, muy tangencialmente, bueno, no tenemos tiempo de todo, pertenecía a la comunidad de la la teoría de Bílmica, donde estaba el catedrano, que es probablemente el intelectual católico del siglo XIX más importante y, de hecho, fue el inspirador de las ideas que, un siglo más tarde, en el concilio vaticano de su punto, revetirieron la emoción católica. Por eso, es el responsable de la formación espiritual de Tolkien, espiritual y religiosa. Y Tolkien era un católico muy ilustral. Hablaremos también un poquito de que Resquemote tenía con la formación católica, por ejemplo, de su esposo. Lo ayudó, puso el dinero para que Tolkien pudiera estudiar en el Oxfam y le transmitió a Mónica. Todas estas cosas las deteneríamos. Pero bueno, como buen hobby, o como buena esperanza hobby, que es cualquiera que se atende a la obra de Tolkien, vamos a tener que hacer un pequeño, una pequeña reconstrucción genealógica. Y si recordáis, nos ponéis precisamente a los niños aficionados la ciencia que más cultivaba en la obra de la genealogía. Y, bueno, los satélites de la obra de Tolkien están produciendo de genealogías y demás. Y es que la genealogía del padre Francis Morgan es bastante curiosa, por lo menos en cuanto a su parte española. Aquí vemos un poco, no sé si con... Bueno, no lo puedo señalar, pero más o menos... Aquí me he remontado a la parte española de Tolkien. Dejamos un poco una ubicación. Los bisabuelos del padre Francis Morgan eran estos dos señores, que es este señor y esta señora que están arriba, muy del siglo, del principio del siglo de siglo XIX. Bueno, estos dos señores son precisamente Juan Nicolás Goldefaer y su esposa Crescita de Abrea. Para abreviar, son los introductores de romanticismos en España, son los primeros autores románticos que hubo en España. Introdujeron el romanticismo en una variante que no se hubo en España, que es el romanticismo histórico. Probablemente cuando en el instituto nos hablarán del romanticismo, se suele hablar más del romanticismo también, pero ellos son los responsables del romanticismo más original que está en España. De hecho, el romanticismo, luego si nos diera tiempo podríamos hablar, y ahí hay mucha gente que investigar el romanticismo histórico español, le digo que es el romanticismo alemán, con el sector que también está vinculado, porque el romanticismo alemán tiene una característica que se engorguéis, el espíritu del pueblo, el espíritu de la identidad de un pueblo, que es lo que en épocas centrales siempre inspiró a todo bien la creación de la mitología para invitarla, un elemento absolutamente dignitario. Bueno, estas dos personas, que para que os hagáis una idea, Juan Nicolás Goldefaer es un amigo de la lengua, tuvieron varios hijos. La hija más famosa es la que ha dejado de un lado, que es Cecilia Montefaer, conocida por su pseudónimo literario de Fernán Caballero. Fernán Caballero, las fábulas de Fernán Caballero que nos han contado en el cole, pues las escribió, la copiadora de esta señora que no la fue un protagonista española al nivel de los hermanos Grimm. Otra de las hijas de este matrimonio, hermana de Fernán Caballero, era Aurora, que se casó con este señor que lleva el sombrero tan grande. Este señor es el fundador, es Tomás Osborne, el fundador o el que le da nombre a las bodegas Osborne que conocemos actualmente. De hecho, este señor lo conocemos mucho porque las botellas de mano están en nuestro supermercado cada vez que vamos. Si os fijáis la próxima vez que vayáis a la computadora o a vuestro supermercado favorito y os fijáis en el mano, van firmadas esas botellas y van firmadas precisamente por este señor que era el abuelo del padre Morgan. Como os dais cuenta, era bastante español todo lo que nos encontramos. Sus padres eran hermanos. La madre del padre Morgan se llamaba María Manuela, un hombre bastante español. Su padre era Francis Morgan, ahora contaremos por qué hay tanto apellido inglés. Fueron cuatro hermanos y no hay dependencia entre estos hermanos porque los dos mayores, que son los que están en la parte de arriba, los dos mayores murieron solteros, no se casaron, la hermana se hizo monja y él se hizo sanatón. Con lo cual, esa rama de la fábrica se estuvo. ¿Qué es lo que queda? Pues quedan los sobrinos Osborne y dentro de los sobrinos Osborne el presidente de la compañía, que es este señor que he querido poner ahí en representación, que es Tomás Osborne la mejora. Y bueno, y por otra parte, queda la familia Torque, quedan los hijos adoptivos. Este Tomás Osborne, para que os hagáis una idea, esta historia, esta relación no se conocía, se sabía que Torque no había cuidado de un sacerdote cuando murió su madre, pero nadie sabía exactamente de algo así. Y yo, por casualidad, descubrí el segundo apellido del padre Morgan, porque sabes que no olvidaremos el segundo apellido, lo omiten, en un viaje que iba a preparar a Inglaterra, bueno, por unas circunstancias, descubrí el segundo apellido, escribía a un niño Osborne, proporcioné mis datos, y la única graciosa es que, al día siguiente, me llamaba por teléfono una secretaria, y me presenta a usted, un momento que ahora se pone Don Tomás, y Don Tomás se cruza el teléfono y lo primero que me dice a Pablo Seto es, buenos días, dígame usted que quería saber de mi tío burro. Y ahí es donde descubrí yo al tío burro. Quiero decir, teníamos una persona que hemos estudiado siempre en su versión intermitánica como tutor de Torque, como padre adoptivo de Torque, pero era una persona que en España existía, que tenía familia, y lo seguían considerando su tío burro. Lo cual, en la cabeza me explotó un poco, porque algo muy distinto, ¿no?, de el padre Francis Morgan y el tío burro. Pues, hablemos un poco del tío burro. No voy a profundizar en muchos los árboles de Egalógico. Este sería el árbol Egalógico de nuestro tío burro, por parte española, abreviado, el árbol Egalógico de los Gómez, con una sábana grande. Ellos están en la parte izquierda, la familia, y bueno, y Tomás es la última, Tomás, el presidente de los discípulos de Gómez, la última pata, el último de los descendientes que están en el árbol Egalógico. El Hobbit ahí disfrutando, claro, disfrutando de ver. Bueno, si os fijáis, en la rama, en la tercera rama, empezando por abajo, hay un tal Juan, no sé si se ve ahí. Ese Juan es el abuelo de Bertino Osborne. Se casó con una señora de los, a pedido de la Marengo, de los Marengo de toda la vida. Esta gente se casaba a todos como gente potente. Y entonces tuvieron a María Teresa Osborne Marengo, que es la madre de Bertino Osborne. Con lo cual Bertino Osborne es, el abuelo de Bertino Osborne era sobrino segundo del tutor de todo. Pero bueno, hay gente bastante más cercana. Bueno, por la parte de los Morgan, pues también tenemos ahí el árbol reconstruido. Si a alguien le interesa, pues puede investigarlo. Luego os digo dónde podéis encontrar más información en este respecto. El Hobbit, pues ahí súper a gusto, tomando después de haberse hecho el árbol Egalógico. ¿De dónde viene todo esto y todos estos nombres y apellidos ingleses que nos encontramos tanto en España? Simplemente por citarlo, en España, en el sur de España en particular, hay una industria que procede, pues prácticamente desde el siglo XII, de la creación de un tipo de vino que es un apreciador en Europa y en particular en el siglo XXI. Son unos vinos uniformes que luego aborañadas. Nosotros hemos comprado Salpino Jalem 2000 y 2001. Los vinos de Jerez y variantes son vinos que son uniformes y se hacen de una manera un poco diferente a las añadas. Se fabrican de modo que cada vez que uno bebe un Jerez, están bebiendo moléculas que a lo mejor son del siglo XIX y moléculas que son de hace tres meses. Y, ya digo, es muy apreciado en el mundo británico y están apreciados que los británicos quisieron hacerse con el comercio del vino de Jerez. Primero, intentaron conquistar Cádiz, la pasaron en Cádiz y esa zona varias veces durante el siglo XVI y XVII y finalmente decidieron que la construcción era el comercio. Se vinieron aquí y montaron casas que directamente eran productoras y exportadoras al principio. De tal manera que se conservan los apellidos, aunque cuando se vinieron aquí, pues hicieron lo típico que hacen los guines, ¿no? Se vinieron y se hicieron en España. Aquí se vive muy bien, el sol de España amara mucho, la comida y demás. Entonces, si os fijáis que hay muchas marcas, por ejemplo, de vinos que tienen esos apellidos ingleses, también algunos franceses, pero que en realidad son claramente españoles. No sé, no sé, no sé, no solo en Osborne, en Cádiz, en otras muchas marcas o en presos franceses, no sé, en Donet, Larios, que también se vinieron aquí. Bueno, pues, ambas familias procedían de esas marcas. En particular, estas dos personas, María Manduera, un nombre de los guantes, María Manduera, Osborne, Boltefabe, y Tomás Osborne. Este Tomás Osborne, en verdad, un marxismo, a Francis Borga. Este Francis Borga, Tomás Osborne, era el marxismo. Este Francis Borga era la primera generación de los Borga que había venido a España con monarcas comerciales. María Manduera ya pertenecía a un estilo y llevaba varias generaciones a veces en España y, bueno, decidieron, se conocieron y decidieron casarse. Lo que pasa es que María Manduera ya era española, a la familia de la educación y demás, pero él dijo que iba a ser abricano, iba a ser visita abricano y se casaba, a pesar del discurso de la familia, que, por ejemplo, vemos que en la calle de Pistola Vélez, el diablo de Faber y los guantes de Faber es también caballeros, su historario, dan cuenta de la remoto familia que se puso esta boda entre dos religiosos. Ella era la heredera, la heredera, la primogénica de los niños Borga, lo que pasa es que al final la empresa la heredó un hermano balón, que era más pequeño que ella, y él era el responsable en la península ibérica de Morgan Brothers de la empresa familiar. Pues se juntaron dos dinastías bastante importantes. Como curiosidad, Juan Blancaballero, que era como de Faber, que hemos visto antes, es probablemente la escritora femenina española, si no la más importante, de los cinco o diez más importantes de todo el siglo XIX. Y bueno, él tiene una gran obra novelística y también a nivel de control. Su padre, del que hemos comentado en las algunas cositas, es este que era académico de la época y el introductor del romanticismo en España, de sus producciones y de sus obras. Fue académico de la época, fue más o menos el bibliólogo de su época. Y bueno, ahí hay un historio muy interesante para investigar hasta qué punto los trabajos de, tanto de Leonardo ayer, como de su padre, pudieron influir en todo el tiempo que estaban físicamente en la biblioteca que estaban en la biblioteca que estaban en la biblioteca. Y todo el bien tenía estos libros. Por la parte mona, podríamos hablar un montón, pero no eran estrictamente simplemente productores de vino, sino que también tenían una labor intelectual. Uno de los tíos del padre Carlos Muján, un hermano de su padre, pues fue famoso porque escribió un libro sobre Shesley, que tenía más profundos de eclesiastes, que es muy leclesiastes del libro de Salmones, muy renunciado en el Reino Unido, incluso hoy. Otro tío era ángel o confeccionado y escribió este librado sobre los mosaicos que aparecían en el Reino Unido. Y el bisabuelo del padre Francis Morgan, pues es un señor que escribió un libro de historia sobre un barrio de Londres, que si vais a Londres, a la catedral del sur del Río, a la catedral de Sopu, a aquellos de inglesitas, o sea, si tienen los ingleses, encontráis ese pedazo de plaga no importa lo mismo. O sea, que tampoco era una familia que fuera ajena temas culturales. Bueno, el caso es que se casaron, voy a ir un poco rápido, tuvieron una familia, ya que hemos dicho que eran los dos hermanos mayores, que eran los solteros, el hermano mayor que tenía algún problemilla que ni siquiera le permitió estudiar, y la hermana Isabel, que se hizo monja y se pasó prácticamente toda su vida en Palestina, y este pequeñito que lo vemos en el lateral, que era el padre Francis Morgan cuando se hizo mayor. Y claro, lo que vemos es una foto sacada en el puerto de Santa María. Pasó toda su infancia en el puerto de Santa María, hablaba perfectamente castellano, de hecho tuvimos cartas en castellano y conocía perfectamente la cultura de la cultura española. Una tía de su madre era Fernan Caballero, era una famisísima escritora, y su bisabuelo era académica, 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 o sea que, que estaba muy integrado con esto. El caso es que Francis Morgan nació, se crió en España, en Puerto de Santa María, en un sitio tan luminoso, tan bonito como este, pero a los doce años subía a Gabriel abandonó con esto, y lo sustituyó por esto. Por la industrial y poco luminosa Virmina. ¿Por qué la cambió? Bueno, la cambió básicamente porque sus padres se marcharon a Inglaterra coincidiendo con la época en que se tenía que empezar a educar. Y para educarse, se inició un poco de estilo para él, el Oratorio de Virmina, que tenía asociada una escuela. Era una de las pocas escuelas de él que existía en Inglaterra para la escuela. Y allí, Francis Morgan, la compañera Francis Morgan, se educó en la Escuela de Virmina, bajo los hospicios del de la Escuela de Virmina de Neumann. Esa es una foto original, más o menos de esa época, de 1870, aproximadamente. Y después, quiero resaltar su educación, porque una de las cosas que se le ha dicho es que era un poco menos compacta. Después de estudiar en esta escuela de élite, es una escuela pública inglesa, las escuelas públicas inglesas son las de élite. O sea, escuela pública, Eton. Pues este era el Eton católico de la época. Después, fue a la Universidad, en la época en la que le tocaba ir a la Universidad, no podía ir ni a Oxford ni a Cambridge, porque eran las universidades que tenían metados en los estudios católicos. Así que, el futuro padre Francis Morgan, el futuro tutor de Tolkien, fue a un intento de Universidad Católica que apenas duró dos cursos. Y entonces, cuando a esta Universidad de Lovaina se fue a Lovaina, a Bélgica, donde está la Universidad de Lovaina, que es un Oxford llamado Belga. Bueno, que la pobre Lovaina es la primera de la mundial, prácticamente, entre la primera de la mundial y la segunda no ha pasado. Es decir, estamos hablando de una persona que se educó en uno de los mejores colegios de Inglaterra y se educó en una universidad de Lovaina de Oxford. Lo digo porque luego saldrá a alguna cosa en la época. Y decidió convertirse en sacerdote. Convertirse en sacerdote católico significaba, uno, un renuncio a volver a España, voy a ejercer en el Reino Unido, y voy a ser un sacerdote católico que los católicos prácticamente no tenían derechos civiles, por ejemplo, que no había podido estudiar en Oxford, y seguían siendo muy mal considerados. De hecho, hoy en día siguen siendo mal considerados. Esecto Nibler se convirtió al catolicismo después de dejar de ser primer ministro, porque si se hubiera convertido siendo primer ministro, hubiera sido un escándalo y demás. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay estas historias. En aquella época, los ingleses estaban con la agresión papal a Torpera, que es un papal que simplemente se decidió establecer diócesis, que hubiera obispos y demás dentro del sur británico. Y eso era una agresión por parte del papa que era el gobernante de un país extranjero que se inmiscuía dentro del territorio británico que solo tenía un gobernante, el rey Inglaterra. Bueno, pues, en este clima tan anticatólico, que no había un escándalo. Y, bueno, pues, se hizo católico, se hizo sacerdote, perdón, y se hizo sacerdote ingresando en el oratorio de Bílmica. Aquí vemos unas fotos con su hermano Augusto. Se hizo una colección de fotos, por lo visto, cuando empezó el noviciado. Para meterse en el oratorio de Bílmica es muy fuerte. Se hizo un noviciado de un montón de años. En esta época se hizo las fotos con el novicio. Se hizo su propio escudo de armas, que tiene la parte del grifo rampante, esto parece un dragón, que es el símbolo de los Morgan, y la parte cuarteada, o sea, la cruz que tenemos a la derecha, que es la parte de los Osborne. Y, bueno, con curiosidad, pues, se puso un lema, que es una cita de Ovidio para ser amados de ser amados. Los cursos, la vocación que tenía en este espectáculo. Y, bueno, durante este policiado, pues, se dedicó, entre otras labores, a ser la mano derecha, el secretario del cardenal Newman, que es esta persona que hemos dicho, que es el intelectual católico probablemente más importante de todo el siglo XIX, ya no solo en la escena británica, sino probablemente por su importación intelectual de prácticamente toda la de la publicidad. Ahí lo vemos de Ovidio, con curiosidad, para que veáis que existe la relación, él es el que está arriba a la, a vuestra izquierda, ¿vale? Y el cardenal mismo, pues, es este señor mayor, el segundo, el segundo por la izquierda que estáis entrando, así que había una relación ahí directa. Igual no era una relación tan directa, hombre, eran estos, una comunidad del oratorio, pero era indirecta a mí. Pero sí, bien, queremos ver la relación más directa, es que se escribían cartas, hay cartas muy curiosas, y esta carta, por ejemplo, es muy graciosa, porque hay una curiosidad que a Ovidio le benefició. Los miembros de la comunidad del oratorio de Bíblia, los oratorianos, los felipenses, porque es la orden de San Felipe Neri, no tienen la obligación de renunciar a sus pertenencias temporales, es decir, puede conservar su fortuna. Puede dedicarse, o sea, no tiene un voto de pobreza, puede dedicarse a necesidades de vacaciones, puede dedicarse a comprarse cosas, a regalar cosas y demás, y a viajar. Entonces, a los espólogos había gustado mucho viajar, y de hecho viajaba mucho, pero era su tribu. Su tribu era su familia de espacio. Y esta carta, pues bueno, es ahí un poco difícil de leer, pero básicamente le dice a Cardenal mi hermano. Querido Cardenal, querido padre, un poco más o menos le dice. Que bueno, estaba por aquí por España, y me han invitado a venir a Sevilla, y no vamos a ir con los días en Cádiz y tal, que si me puedo quedar un poco más de tiempo en reparaciones de verano aquí, antes de volver a venir, me lo estoy pasando muy bien. Y básicamente la carta, si la leis, viene a decir esto, que si me puedo quedar más tiempo, me lo estoy pasando bien en Sevilla con los amigos. Curiosidad. Luego, hay cartas de viceversa, del Cardenal Newman, en el Ministerio de Newman, es curioso que hay cartas con tenis, o con filósofos ingleses, con tal, y entre medias era dirigida al padre Francis Morgan, el puerto de Santa María, España, sin dirección y sin nada, y dejaba la carta y dice, pues quédate más tiempo o se lo despedía. El caso es que, pues, se ordenó, y cuando se ordenó, pues se convirtió en, digamos, en un cura sibarita, que se dedicaba a viajar. Esta fotografía, por ejemplo, quiero recalcarla, esta fotografía es de 1890, está con el crío. Esta fotografía me la proporcionó la familia Osborne, que está en los archivos Osborne, de hecho, me regalaron el original con una gracia, y es de 1890, pues, esta fotografía luego ha salido publicada, o sea, me la han fusilado, para decirlo claramente, y por ahí circula que se estorqueó, se no estorqueó. Esto es dos años antes de que la tirara. Lo digo por curiosidad para aclarar que ese no estorqueó. No sé quién es él. El caso es que justo en 1890, pues, se murió el Cardenal Newman, y, bueno, ahí acaba una fase dentro de la vida de Francis Morgan. Ya era sacudote del pleno derecho, ya era maduro, ya se había muerto. Su referente intelectual había sido primero su maestro, pero había sido su mentor a nivel de iglesia. Entonces, como curiosidad, esta foto del Cardenal Newman ahí, súper viejito, es una foto súper extraña, que solo está en la Universidad de San Andrés y en el archivo Osborne, hasta donde yo sé. Que tiene pinta de que el pobre, cuando estaba ahí ya por mayor, dijeron, lo sacamos aquí al sillón, le hacemos una foto, y esa foto es una foto rarísima, que me hizo mucha gracia cuando me la encontré allí, porque no es nada, es una curiosidad. Y, bueno, ¿y a qué se dedicó nuestro sacerdote antes de conocer a Tolkien? Pues, a la vida pastoral y parroquial. Bueno, pues, ahí lo vemos. La mayoría de las fotos que estáis viendo son fotos inéditas, son muy hermanas de ver, pero bueno, ellos. Esa es la persona que realmente influyó mucho en Tolkien, porque se convirtió en su segundo padre. Quiero que esto no se nos vaya de la cabeza. Estamos viendo al padre de Tolkien realmente, porque su padre biológico murió por Tolkien tenía tres años, no hubo prácticamente contacto. Bueno, y mientras se dedicaba aquí a la vida parroquial con estas señoras, haciendo obras, lo que sean en las parroquias o lo que tenían en las parroquias en Birmingham a principios del siglo XX, aparecieron estos chiquitos con su madre. Este es Tolkien con su hermano Hillary, más o menos en la época en la que Francis Morgan, en aquel momento el padre Francis Morgan los conocía. Era una familia que estaba formada por una madre viuda y estos dos niños. Se habían convertido a catolicismo y eso había significado que la familia nos había rechazado concretamente, les había dejado de ayudar económicamente, nos había dejado de lado. Y eso tenía el interés, básicamente, en ver cómo conseguir reconvertir a la enfermedad y a la enfermedad y a la enfermedad, a la enfermedad y a la enfermedad, a los niños para que no se desviaran del camino. Bueno, el caso es que lo que sucedió entonces es que la madre, que era enfermo de diabetes, que era una enfermedad que en aquel momento no existía ningún tratamiento y que básicamente era una condena segura a muerte. Y el hecho es que eso acabó sucediendo. Antes de que muriera la madre, el padre Francis Morgan, para ver el contacto que tenía con ellos, les consiguió un lugar de reposo para la comparecencia. La madre de Tolkien, Baby Tolkien, se encontraba muy mal en el verano de 1904 y entonces pensaron que se vaya al campo y que otra persona le haga las tareas domésticas. Los sacerdotes del oratorio de Vírmica tenían en Rendan, que es una pequeña aldea, de los kilómetros de Vírmica, tenían un retiro, un retiro espiritual, que es una pequeña aldea, y entonces consiguieron que la mujer del cartero, del pueblecito, los adquiera en su casa y les hiciera todas las tareas domésticas, en principio, para el verano. Lo que pasa es que luego se alargó, de hecho, hasta noviembre, que es cuando convirtió la madre de Tolkien. Y bueno, y es curioso que en este periodo, en este agosto de 1904, se produjo una de las creaciones más originales de Tolkien, de la que ya se comentó algo en otra de las jornadas, que es esta carta clave que le escribió Tolkien por 12 años al padre de Tolkien. Porque eso que veis ahí es una carta. Es una carta escrita con criptogramas. Es una carta que, por ejemplo, pues podemos, por ejemplo, el mapa de Francia, con la serpiente al lado, es Father France, Francia, y la serpiente A es los Father Francis. O, por ejemplo, el UR2, mosca, es You are too bad. La U es You, la R es R, el 2 es Tú, y la mosca es You are too bad, por ejemplo. O otros elementos que hay aquí, que son fáciles, con un poco de ingenio de producir. Bueno, la carta tenía una primera cara, una segunda cara. Esta carta se conserva en la Valdella Library, en la Valdella de Oxford, y un pequeño texto en castellano. Escrito con texto, en el que más o menos le dice, esta carta es en pago por no haber venido y haber enviado en su lugar al Padre Emilio. Bueno, se ve que, bueno, se ve, en esta época de la adolescencia veraniega, el Padre Emilio que lo visitaba, se cuenta que volaban cometas, que llevaban paseos y demás, y bueno, y una de las veces que se pudo que tenía plan, pues no apareció y mandó a otro serpiente. No apareció, perdón, en spite of Father Dennis, no sé si veis, bueno, ahora lo veremos, más o menos por la mitad viene a decir que él es muy malo por no haber venido a pesar del problema del Padre Dennis. Ahora veremos luego más adelante quién es el Padre Dennis, y en lugar de venir encima mandas al Padre Emilio. Por cierto, el Padre Emilio no le había encargado de los huérfanos, de los huérfanos de Virgina, y a todo el que no le diría el buen rollo que le viniera encargado de los huérfanos con su madre bastante enferma. Si a alguien le interesa la transcripción, pues ahí está más o menos transcrito todo. Esto ha aparecido en varios sitios, pero la transcripción completa, la fotografía completa, apareció en una revista americana en la que se preocuparon de, por primera vez, ponerlo todo en su conjunto, y bueno, pues aquí está más o menos todo escrito. Y es una historia en sí misma. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Además de para hacer tiempo por cintas meses, para ver que creo que ya un perdón de 10 cuantos grados. Bueno, en este caso, la madre falleció, y aquí pues falleció en 94, pues esta es carta, es de marzo de 1905, en el que ya tenía la patria potestad total, tenía acceso a los bienes de los niños y demás, y lo primero que se dio cuenta es que los niños prácticamente no tenían nada, tenían unos recursos muy limitados, y lo primero que hizo fue con su propio dinero, por ejemplo, que no tenía modo de pobreza, enriqueció o aumentó las riquezas de los niños, que les permitió tener más facilidad para ciertas cosas que aprendieron luego más adelante. ¿Y qué hizo con ellos? Pues os acordáis del niño, del que había volvido a hacer una foto? Pues se los llevó de viaje. Entonces, los primeros años de los Tolkien, realizaron varios viajes con su tutor, que eso también fue una influencia muy interesante para Tolkien, en particular, por ejemplo, lo dice Anaen Reyes, pues fue muy ilustrativo para Tolkien, es una ciudad ostera, que si alguien le gusta llenar a usted, pues, en alguna hoguera, donde hay un accidente, un estibón y demás, pues ese que les llegó justo de este sitio, que es un sitio muy turístico de Inglaterra, pues aquí estuvo, y allí es, por ejemplo, donde los hermanos Tolkien le confesaron que no eran diferentes donde estaban. Los había alojado temporalmente con una tía, pero la tía no los cuidaba bien, y entonces los cambió de sitios y los llevó a una casa de huéspedes, donde precisamente vivía otra huérfaga. Y ahí es donde, lo tengo que hacer abreviado, donde ocurrió una de las cuestiones más importantes en la vida de Tolkien, que es que en esta casa de huéspedes, conoció a la que se convertiría en la mujer de su vida durante más de seis décadas. La otra huérfaga, la que vivía allí en esta casa de huéspedes, se llamaba Eddy, y Eddy y Tolkien, él con 16 años y ella con 19, se enamoraron y fue un amor que duró, pues eso, hasta los años 70 en que fallecieron. El caso es que hubo problemas en esta relación, es un poco largo de explicar, pero básicamente Tolkien, versión corta, Tolkien perdió Loremus, él quería estudiar en la Universidad de Oxford, para estudiar en la Universidad de Oxford, y tenía que dedicarse a estudiar, pero en lugar de dedicarse a estudiar, se dedicó a cortejarla a ella. Y entonces, después de varios toques, en fin de la situación, es un poco más complicado, pero la situación fue de tú me has dicho que quieres estudiar en Oxford, hasta que no seas mayor de edad, no puedes ver a esta chica. Y entonces se produjo ahí una separación. Hay una historia, que es la historia más emblemática de Tolkien, de ficción, que es la historia de Beren y Lucia, en la que ella y él tienen que sufrir indecibles sufrimientos o superar pruebas imposibles, para que al final su amor flutifique. Y además, curiosamente, esas pruebas, pues estas por el padre de ella. Pues fue una situación más o menos similar. Aunque Tolkien, con el tiempo, reconoció que para él fue algo bueno, porque le permitió centrarse en lo que tuvo que centrarse, y de alguna manera, poner en perspectiva su operación. Seguramente, si no se hubieran puesto la receta brutalmente, cabe la posibilidad de que al final, a lo mejor, incluso no se hubiera fortificado tanto como lo fortificó las autoridades. El caso es como Tolkien, después de esto, consiguió la beca y estudió el doctor. Este hecho de haber sido el que dio la orden de que Tolkien dejara de ver a su novia hasta la mayoría de edad, ha presentado una gran animadversión hacia esta figura, la figura del padre Francis Morgan. De hecho, el biógrafo de Tolkien dice que era una persona de un gran intelecto. Y además era ruidoso y era muy gritón. Lo cual no es cierto. Era una persona, para no ser una persona de gran intelecto, tenía estudios superiores, había estudiado en dos universidades, incluyendo la Universidad de Lovaina, que era una universidad muy potente. Y luego los estereotipos. Otra persona, Charles Coulomb, que es otro estudioso de Tolkien, descrito como un conservador hispano-galés. Galés porque su familia por parte británica era galésis, y hispano porque su madre era española. Seguramente una combinación tan ultramontana como uno podía pensar. Los ultramontanos son los católicos más radicales, más exagerados. Pues no se han enterado de nada, porque precisamente el cardenal Newman era todo lo contrario a un ultramontano. Es más, lo causaban de extraordinariamente liberal. O sea que, quiero decir, que yo tengo la teoría de que haber actuado de una manera tan contundente con el tema del noviado, nos ha llevado a que esta persona ha sido, por un lado, insultada, y por el otro lado, ninguneada. Porque ninguna biografía de Tolkien aparece citado a partir del momento en el que le prohíbe a Tolkien continuar la relación. Y, sin embargo, sí que continuó ese contacto con Tolkien como veremos más adelante. Bueno, el caso es que, como hemos dicho, Tolkien estudió en Oxford y la trampa está en que Tolkien estudió en Oxford sacando la beca parcial, pero lo que no se sabe es que con la beca parcial no tenía para casi nada. ¿Y quién suplementó, por no decir quién pagó todo lo demás? Pues el vino español. Es decir, de los beneficios que recibía por estar asociado a la empresa familiar, de ese dinero es de lo que se pagaba gran parte de la educación de Tolkien en Oxford. Otra curiosidad ahí, otra influencia que podríamos haber puesto en la lista de influencias. Además de amor, de no sé qué tal, la pasta. Y bueno, el hecho, y es que voy muy rápido, pues que no voy a dejar la mitad de cosas. Esto tiene estas cosas. Tolkien no le guardó ningún resentimiento, ni Tolkien ni su familia, le guardaron ningún resentimiento al padre Francis Morgan. La prueba más evidente la encontramos en la propia canción de Tolkien. En 1917, Tolkien creó uno de sus primeros protodiomas éxicos y, como era tan meticuloso a ese protodioma éxico, le creó su propia gramática y su propio vocabulario. En este caso, su propio léxico. Dentro del léxico nómico, que es como se llama este primer vocabulario, era típico que hubiera nombres de personas asociados con palabras. Y como curiosidad, si os dais cuenta, la última no se siente muy bien, ahí abajo en amarillo, la última que encontramos es que Zaytrón o Zaytrón es igual a francés. Pero en las mismas raíces que esa palabra la tiene liberador, salvador, libertador, libertad, liberación, porque lo liberó del problema que podía haber sido para él el que lo hubieran devuelto a la religión anglicana y no poder haber seguido con la tradición y con la cultura y con la voluntad que tenía su marzo. Bueno, ¿desapareció de su vida? ¿Curiosidades? No. Tolkien, cuando acabó sus estudios, tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se inició en una carrera académica, también favorecido por el hecho de que muchos de los aspirantes a carreras académicas no se habían caído en el frente. y después de un pequeño periodo en Oxford, trabajando en el Oxford Inglés Dictionary, le salió la posibilidad de ser profesor en Leeds, en el norte de Inglaterra. Allí estuvo 5 años y después ya entró directamente a Oxford, a Oxford, al Mengro Borges de Oxford, y más adelante al Mengro Borges. Bueno, pues durante esa época, entre 1920 y 1925, que estuvo en Leeds, un visitante muy típico, muy habitual de la familia Tolkien en Leeds, esa población en la norte de Inglaterra, fue el padre de Francis Moya. Y de hecho, hay dos anécdotas que están entre las tres o familiar, que a mí me las contó un familiar que ahora veremos, directo de Tolkien, que ocurrieron en Leeds. Son muy curiosas. Una, y las dos tienen que ver con el tranvía. Una es el posible origen de los trolls, o por lo menos del troll, perro y niños, de uno de los poemas de los aventuros de Tom Bongadir, que sucedió cuando Tolkien bajó con el padre Francis del tranvía en Leeds, y una niña no estaba acostumbrada a ver, Francis Morgan era un hombre alto, y además, los sacerdotes antes iban con su tala de arriba a ojo, con un sombrero grande, y la niña se quedó un poco ensimismada ahí, viendo una figura tan grande, tan imponente. Y aquel que era un poco, si me permitís cachondo, cuando vio a la niña se quitó el sombrero y le hizo un saludo así reverencial muy formal, muy formal, que la niña, al verlo tan grande, que dirigió una sección, que echó a correr y todavía la están buscando. Y esa escena exactamente aparece en un poema de las aventuras de Tom Bongadir, y la que un troll muy educado hizo eso mismo a una hobbit que todavía la están buscando, de la carrera que se ha hecho. Y otra niña es que, en esa época, cuando Tolkien tampoco estuviera en una gran situación económica, y Tolkien era un poco sibarita con respecto al queso de carne. Que era una exquisitez en aquel momento. Cuanto mejor es este queso, es cuando es más maduro. Y cuanto más maduro es, más duele. Total, el desempeño que le quería regalar un queso fueron de este tipo, al centro de Leeds, compraron el queso más maduro, doloroso y demás, y se fueron en el tranvía él con él. Y es una deuda que ha trascendido, durante muchos años, cómo en el tranvía la gente poco a poco fue yéndose y yéndose bajando con el dolor insoportable, y al final se quedó el tranvía para ellos dos solos. Cuando están dos anécdotas inocentes, a mí me sirven para dos cosas. Por un lado, para darnos cuenta de que sí que seguía un ídolo todo el bien, y de que además, en el acervo familiar, en la historia familiar, pues ha quedado, y ha quedado reflejado estas historias, y todavía hoy se siguen contando. Bueno. Es más, hay incluso elementos documentales. Esto es 1928, y esto es Blind Reyes. El mismo sitio donde, de niños, el sacerdote llevó a los dos huérfanos, Tolkien le llevó como patriarca, como el abuelo de la familia, a pasar de las vacaciones de verano. Pensad en 1928, ya era un hombre mayor, de tal, a los 70 años. Bueno, pues, esta es la prueba de que seguía, de que seguía existiendo esta, esta duración, ¿vale? Y además, un poco hicieron el círculo, ¿no? Lo primero que hicieron, prácticamente, es irse de vacaciones, y este es uno de los últimos actos de vida, en 1935, pero vamos, que al final de su vida, Tolkien lo llevó a compartir con ellos. Aunque bueno, en esa época, hizo el gran viaje de su vida. ¿Os acordáis de que la hermana, había dicho que era monja, y se había ido a vivir a Tierra Santa? Pues, en los años 20, se fue con Augusto, a Tierra Santa, a traerse a España, a la hermana que ya estaba mayor, a que pasara los últimos años, se muriera en España. De hecho, se la trajeron al convento de las monjas reparadoras, que era el grupo de monjas a los que pertenecían, que generé la frontera, al lado de su casa. Y bueno, pues aquí hay una foto que está, bueno, esto es el pasaporte de Augusto, todo esto está en el Archivos Borne. Como comprenderéis, cuando me dijo eso de que quisiera ser algo que te ocurrió, lo siguiente fue quedar, ir a Tierra Santa María y verlo, ver todo lo que había. Y había esta foto, que es muy curiosa, que están en el Mar Negro, con un sacerdote italomerical. Fueron y se trajeron a la hermana. Esto fue una de las últimas cosas que he hecho en vida. Y, como curiosidad, tengo este elemento. Esto está en el oratorio, todavía en un cofre que hay que conserva cosas de Tolkien. ¿Existía alguna relación? Bueno, ¿sabía en España algo de los Tolkien? Porque los Tolkien había sido, digamos, la que había tenido el sacerdote de Inglaterra, que cuidaba de estos niños huérfanos. Pues la prueba de que, por lo menos, su hermano sí que tenía constancia, es esta. Este es un cheque que es muy curioso. Es un cheque firmado por Augusto Morgan, es decir, por su hermano, cualquiera que llevaba el tema de negocio de empresa familiar, dirigido a Hillary, que era el hermano de Tolkien. Este cheque es de septiembre del año 32, por, si no me equivoco, 12 libras, 12 libras y algo. En una de estas páginas que se calcula la información y demás, eso equivale a 900 libras de hoy en día. O sea, a 1000 euros, para que nos hagamos una idea. Y, bueno, es curioso, Augusto, esto es de septiembre del 32, Augusto murió en diciembre del 32, pero, bueno, que sí que había esa comunicación, aunque se equivocó poniendo el apellido y puso Tolkien en lugar de Tolkien, pero, bueno, era un error bastante común, sí que existía esa variación, o sea, este libro. Para que nos hagamos una idea, cuando en 1935 volvió el padre Francis Morgan, le dejó a cada uno de los hermanos Tolkien 1000 libras. 1000 libras es algo así como 75, 1000 libras de hoy en día. Esas 75.000 libras, por ejemplo, a Tolkien, le permitieron liberarse de otras cargas y poder dedicarse a su hobby que era la literatura. ¿Conocéis la anécdota de que Tolkien empezó a escribir el hobby? Porque corrigiendo examen se encontró uno blanco y escribió en un ojo en el suelo que había un hobby. Pero estaba corrigiendo examen, en este caso, un sobresuelto. Bueno, pues, cuando heredó estas 1000 libras, ya pudo dedicarse, dejarse estos sobresueltos, estas ocupaciones de colegir exámenes y demás, de quitarse más en la literatura. O sea que, probablemente, tenemos un hobby de la obra literaria en gran parte por este instituto económico que supuso este libro. Bueno, a todo esto, os había dicho que este señor escribía en castellano cuando murió su hermano Augusto. Este, el cheque de septiembre, el hermano murió en diciembre, pues, el hermano vivía en España, y hay una serie, una correspondencia muy interesante con Antonio Gord, Antonio Gord es un sobrino que vivía en España, un sobrino segundo, y bueno, que coincidía justo con 1933, la época en la que España está en una época concursa, previa al tema civil, y por ejemplo, en enero de ese año, hubo varios incendios de iglesias y demás, y bueno, es curioso como, le escribe el sobrino, contándole que la cosa está un poco revuelta en España, y como él, esto, es un poco difícil de leer la letra, pero dice, pienso mucho en la pobre España, y rezo todos los días por ella, le cuenta que también sabe, los problemas que ha habido en las elecciones, las elecciones que provocaron, que se estaba hablando de la República, y demás, o sea que era una persona, que era, se nota que era española, porque escribía en español, con adulto y pernicismo, y estaba muy preocupada, por lo que pasaba en su casa. O por ejemplo, esta otra, que es una postal, que le escribe también a su sobrino, desde el renda, desde el retiro, este es el retiro ese que comenzaba, uno de los sacerdotes, esta es la postal, la postal era muy típico antes, que las postales iban a dar una fotografía, y bueno, en otra fotografía, en otra imagen, vemos como era el retiro, y bueno, pues eso, una introducción de gracias por lo que os ha enviado, porque él le iba enviando diferentes cosas de su lado. Es más, una de las cosas que finalmente le llegó, con muchos problemas, fue un reloj de bolsillo, un reloj de bolsillo, de producción familiar, de los morgan, que era muy curioso, porque, las horas pasaban, como si pasaran, las páginas de un libro. Era un reloj de bolsillo, muy peculiar. Este reloj de bolsillo, fue muy problemático, que llegara a Bílmina, porque en aquella época, en las repúblicas, estaba vetado, en sacar riquezas de España, en sacar valores. Entonces, se lo tuvo que llevar, otros sobrinos, los borne en el bolsillo, pues es una obsesión. Pues la curiosa, la historia curiosa del reloj, es que cuando murió, el padre Francis Morgan, el reloj, fue otra de las cosas, que le llegó a Tolkien. Y Tolkien, en su despacho, durante muchos años, arreglaba y mimaba ese reloj, y sus hijos, se sentían fascinados por él. Cuando murió Tolkien, a su vez, su hijo mayor, fue el que heredó el reloj. Y la pena, es que ese reloj, no se sabe, dónde ha terminado, de ir a parar. Pero, lo primero, que me preguntó, cuando sabía, yo estaba vinculado con esto, es, ¿y qué pasó con el reloj? Yo no sabía, qué reloj era, pero al final, sí que averigüé el reloj, y, este dato, que la hija del Tolkien, me habló del reloj, y de lo mucho que le gustaba, y de que, se lo quedó su hermano mayor, pero ya no saben, dónde fue a parar el reloj. Curiosidades, ¿no? Ese vínculo del reloj, que viene de España, y va al reino unido, y acaba en el despacho del Tolkien. Y bueno, pues finalmente, este sacerdote, pues, caliente. Vamos a ver, eh, ya lo que he comentado, en el año 35, y demás, está enterrado, junto al cardenal Irman, en el reino. Bueno, ¿cómo he averiguado, un total de cosas? Pues, una de mis fuentes, más interesantes, y a la que es decir, el ritmo de homenaje, es a Cristina Tolkien. Cristina Tolkien, es la única hija de Tolkien, tuvo tres hijos varones, y una hija, y ya, entretenidamente, los cuatro han fallecido, Cristina fue la última, que falleció a principios de este mismo año, y con ella, tuve la suerte de intercambiar una serie de cartas, en las que me reveló, esta primera carta que veis, que al votar, me revelaba un montón de historias, y luego, en siguientes cartas, porque me siguió revelando, cartas como, historias como, la de los caras, 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 pero, a mí, esta parte final de la carta, que la puedo revelar, sin más problema, me gustaría leeros algunas cosas, un comentario final, recuerdo haberme quedado muy impactada, cuando por primera vez, visité España, en Andalucía, y vi, la publicidad, del cerezo Osborne, vale, quiero decir, que la primera vez, que vi el dolor de Osborne, Cristina Osborne, se quedó muy alucinada, como siempre, mi padre, me había comentado, que el padre Francis, había estado vinculado, por la parte de su madre, con tal y cual, de hecho, dice, nosotros, sabíamos ya, que los Osborne, era una familia, pues, rica, potente, tal, pero, gracias a su carta, porque ya le comentaba cosas, hemos averiguado cosas, muy interesantes, que no conocíamos, y luego, eso es como curiosidad, o sea, que, cuando me imaginé, la imagen de Cristina Torque, en los años 60, que creo que fue, por primera vez, en España, 60, 70, llegar a, a una carretera, del centro de Osborne, y decir, anda, que sí, que, que la familia, de mi abuelo, adoptivo, eran estos, esos, eso es impagable, y bueno, y la postdata, también, resulta muy interesante, para lo que comentábamos, de la conexión con España, lo voy a, a intentar leer todo, creo que el gran interés, de mi padre, por el idioma español, eh, se debe, en gran medida, a su cercana conexión, con el padre Francis, creo recordarle, decir, lo terrible, que hubiera sido, para el padre Francis, si hubiera estado vivo, eh, en el estallido, de la guerra civil española, para la comunión del 35, este periodo completo, de la guerra civil, arrojó una gran sombra, sobre la vida de mi padre, y es un poderoso, y duradero, y duradero recuerdo, de la mía, de mi infancia, wow, nunca nos habíamos planteado, que, porque en el año 36, pues era un señor, de mediana edad, que le aceptara tanto, o que le supusiera tanto, el tema, de la guerra civil española, pero claro, hay que pensar, que su tutor, era español, que estas preocupaciones, que, que tenía, del principio, de, de los incendios, de las iglesias, y tal, de la república, eso lo compartía, con todo el bien, y lo tienen a conocedor, casi de primera mano, de lo que, de lo que sucedía, entonces, pues no es, ahí bastante curioso. Daría para otra charla, que es lo que hizo Torquio, durante la guerra civil, cuál fue su postura, y demás, y cómo se justifica, pero eso, otra charla, el año que viene, repetimos, pero bueno, esta es una prueba, directa. Otras pruebas de influencia, pues por ejemplo, lo que estaba comentando, lo que comentaba, antes de las relaciones biográficas, pues, ese segundo padre, se ve mucho, en la obra de Torquio, ese Frodo, adoptado por Vigo, o ese, Áragón, adoptado por él, esa figura, del segundo padre, es muy significativo, que sea, tan repetida. Pero es que, no solo hay estos dos personajes, hay otro personaje, que es también, un padre preocupado, en una de las obras, menos conocidas de Torquio, quizá, porque es una obra inconclusa, que es el camino perdido de Lorro, una obra que Torquio abandonó, de viajes en el tiempo, en la cual, un padre preocupado, le dice a su hijo, que está, más pendiente de la filología, y de, y de los pajaritos, que, realmente, sacarse la beca, no, solo te digo, que no desperdices mucho tiempo en ello, me temo, que, estoy un poco ansioso de la beca, entre otros motivos, porque el dinero, no es muy abundante, fijaros, que es un reflejo, de la propia, de la propia, vivencia, que tuvo Torquio, con todo el tema de la beca, y que lo pone en boca, del padre, de un filólogo, de una esperanza filólogo, en una de sus obras, quiero decir, que si se arrastrea, esto no es psicoanálisis, quiero decir, a Torquio no le gusta la psicoanálisis, esto es muy, muy evidente. Cosas interesantes también, el amor de Torquio por el español, realmente a Torquio le gustaba el español? Bueno, en las cartas de Torquio publicadas, en el recopilatorio de cartas publicadas, dice, el español era otro, idioma que me proporcionaba la satisfacción estética, mi tutor era medio español, y durante mi adolescencia temprana, acostumbraba a habituarle sus libros, y trataba de aprenderlo, es la única lengua romántica, que me proporciona ese placer particular, del que estoy hablando. Tum, o sea, bastante espíritu. A la izquierda, a vuestra izquierda, tenéis una carta inédita, esta carta no ha sido publicada, y si os fijáis es muy curioso, porque es una carta que está fechada en España, en la calle Covarrubias de Madrid, de un sacerdote canadiense que vivía en España, que le escribió una carta, bueno, fechada, fechada en San Pedroro, que es la respuesta que le dio a cualquier, a un sacerdote español que vivía en la calle Covarrubias de Madrid, un sacerdote canadiense, perdón, que vivía en España, y que le había propuesto a Tolkien que él le traducía al Señor de los Anillos para publicarlo en España. Y entonces Tolkien se lo agradece, le dice que eso depende de su editorial, pero, dice, tengo gran cercanía con el idioma español en los dos lados del Atlántico, pero especialmente en la variante europea, que me resulta extremadamente atractiva, y, por lo tanto, soy muy favorable a su propuesta. El caso es que esa propuesta, no. Bueno, funcionó, el Señor de los Anillos, hasta diez años después de esta carta, no se publicó en castellano, lo único que se publicó a finales de los 60, es el Obito, que es la traducción argentino de Hobbit. A Tolkien no le gustó esa traducción, pero le mandaron una copia del Obito, y esa copia del Obito, la tenéis ahí, esta es la copia que tenía Tolkien en su biblioteca, y esa letra es la de Tolkien, donde pone, para Edita, Edita, R. Edita es Edith, y R es Rona, porque Tolkien no se llamaba Rona, Tolkien no se llamaba Ron, o su hermano lo llamaba Ron, en castellano. Y bueno, y bajo hay algo que está escrito por el hijo de Tolkien, por el hijo mayor, John Tolkien, que es precisamente el que le da el reloj, esto es un enredo, y este libro tiene una historia muy curiosa, porque este libro, era el único libro que había en castellano en la biblioteca de Tolkien, castellano para cielo de sus horas, porque era la única traducción que existía. Cuando Tolkien murió en 1973, su hijo, que era sacerdote, tuvo que dejar su parroquia, y la dejó a cargo de un sacerdote, digamos en prácticas, un sacerdote de cargo, para entenderlos, que era un pobre cubita español, que estaba de prácticas en Inglaterra. Y al pobre sacerdote español, de nombre Quevedo, y al querido Quevedo, le tocó quedarse y hacerse cargo de la parroquia, durante el tiempo que estuvo el hijo de Tolkien, haciéndose cargo, pues, del entierro, y de todas las circunstancias que pasionan la muerte de un padre. Y entonces, como agradecimiento, al hijo de Tolkien lo único que se le ocurrió es coger el libro castellano que había, y regalárselo al cura español. Luego este cura español, volvió a España, dejó de ser sacerdote, y bueno, y esto se quedó como un desarrollo familiar. Yo he hablado con este señor, he hablado con sus hijos. Estuve a punto de conseguir que este libro, estuviera en la exposición que se hizo en la Gran Exposición de Sistema de Alicante, en el año 2015. Pero bueno, por circunstancias, al final, este libro, ahora mismo está en Suiza, en el Museo Greisinger. Greisinger es un señor que es multimillonario, y se ha montado a un museo de cosas de Tolkien, y el dinero no es problema, y compró este libro. Pero vamos a hacer una cosa muy curiosa. Podríamos haber hecho un crowdfunding a ver si le ganamos, pero estos son miles de euros lo que puede valer este libro, porque un óbito normal de 100 euros no baja uno normal del motor. Bueno, me dicen que... Pues este que va autografiado por Tolkien, imaginaos. Bueno, más cosillas, y no sé si nos queda mucho tiempo, nos echarán aquí. Os decía que existía una relación en el acervo cultural con Tolkien. Bueno, a mí me ha hecho siempre mucha gracia, y yo creo que hay una conexión entre uno de los acérpicos que hay en el COVID. Si os acordáis, en el COVID, en la parte en la que Bilbo encuentra el anillo, que se establecía una guerra de acérpicos con el mundo. Vale. Había acertijos de varios tipos, y uno de los acertijos es el acertijo del viento, que precisamente Douglas Anderson, el autor del COVID ha notado, un investigador sobre todo lo que aparece en el COVID, no fue capaz de encontrar directamente una influencia en ningún acertijo similar al del viento en la trayectoria de los acuerdos. El acertijo de Tolkien es este de Voiceless It Cries en inglés, el que digamos está abajo. Los dos que tenemos arriba son, corresponden a un acertijo de Cecilia, que Cecilia Woltefaber recopiló y puso. La traducción al inglés es muy parecida al de Tolkien. Teniendo en cuenta que Tolkien acostumbraba a violar los libros de la biblioteca de su tutor, que era medio español, y en los libros de su tutor medio español evidentemente estaba los de su tía, tía abuela, la tía de su madre, que era la gran escritora de la familia, no sé, yo no descarto que tanta similitud sea simplemente una casualidad. También, bueno, ya vamos terminando, también podemos encontrar que existe una relación a nivel, podríamos decir, religioso. Simplemente, como curiosidad, la gran influencia de Tolkien de su época formativa como católico, fue el pontificado del Papa Pio X. Bueno, pues, justo el Papa Pio X, hay gente que ha encontrado muchas similitudes entre su filosofía teológica y los principios filosóficos que impregna la obra de Tolkien. Como curiosidad, esto no se lo organizamos mucho, hay que decir que ese Padre Denis, ese Padre Denis que aparece en la postal en clave, ahí veis que la gallina esta que hay aquí, debajo de donde pone Padre Denis ves que pone ICR, un 500, una gallina, un ojo y una S. Bueno, pues eso lo traducimos de los símbolos a letras, ahí pone Padre Denis, y el Padre Denis era uno de los sacerdotes del Relatorio de Vírmina, que era íntimo amigo del secretario de Estado de Pio X, y en el Relatorio de Vírmina existía una gran conexión, una gran comunicación con precisamente este Papa y todo lo que emanaba de aquella época. de hecho, en la propia biblioteca del Padre Francis Morgan hay un libro de la época de George Tyrrell, que precisamente fue uno de los más discolos de la época del Pio X, un sacerdote que finalmente fue conmulgado y demás. Lo que nos lleva al final a que Tolkien vivía a nivel intelectual, digamos, en un mundo muy ilustrado en cuanto al tema del catolicismo. Él siempre se lamentaba de que cuando su mujer, cuando Erick se convirtió en catolicismo, le dieron un adentro muy básico en lo que eran las nociones, ya no tanto de la fe, sino también de todo lo que significa la filosofía católica. Bueno, pues, esto nos da una pista de que Tolkien precisamente estaba muy puesto en este tipo de temas, y eso fue precisamente a raíz de su conexión. Y si decimos que el catolicismo es una de las fuentes de las que bebe Tolkien, pues evidentemente teniendo un segundo padre que era sacerdote y que estaba dentro de un entorno tan ilustrado, pues no tenemos que olvidarlo. Y bueno, y para más o menos terminar como anécdota dentro de las influencias, también probablemente la afición de Tolkien a fumar en pipa deriva de su segundo padre. Porque Tolkien dice en una de sus cartas el padre Francis se acostumbraba a sentarse en el parque cubierto de, o sea, en la casa del oratorio y fumaba una larga pipa de madera de cerebro. Probablemente mi posterior adicción a fumar en pipa deriva de esto. O sea, que incluso la imagen paradigmática no sé hasta qué punto es una buena influencia el aprender a fumar en pipa. Pero bueno, que hasta ese hecho que lo consideramos un hecho tan definitorio que nosotros imaginamos a Tolkien en lo que Panamá pues probablemente deriva de este sacerdote que era español, que tenía un carácter que le transmitió a Tolkien, que tenía unos conocimientos que le transmitió a Tolkien que fue fundamental en su vida tanto en su noviembre temprano como en su posterior desarrollo incluso en su madurez cuando Tolkien era mayor era el patriarca de la familia y que bueno que a fin de cuentas nos enlaza con nuestra propia tradición hispana y podemos decir que un poco de Tolkien pues bebe de nuestras de nuestras propias. En fin, muchas gracias a todos y ha sido un placer estar aquí y si queréis alguna pregunta o algo estoy a vuestra disposición hasta aquí vamos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos En realidad, era más fuerte porque era un veto cruzado, porque cuando finalmente pudieron ir, los propios católicos, las propias autoridades católicas, decían, pues ahora jugamos. Pero sí, cuando Torquín entró en Oslo, en 1911, el veto estaba levantado desde finales de 1896, si no recuerdo mal, pero vamos, era, no hacía ni 10 años, era de las primeras generaciones de católicos que estudiaban en Oslo. Antes de eso, había algún católico, había ido a estudiar un oso, pero porque venía del extranjero, o no sé si, pero sí, por los pelos. En Twitch, no parece estar muy atenditado, ¿qué nivel de español llevó a dominar todo el que crea? Tanto más o menos nivel de español que nivel de finlandés. Bueno, Torquín tuvo una decepción con el español, tuvo un choque de realidad. La verdad, porque aprender por uno mismo, por los libritos que debirlas a alguien en una biblioteca, pues se me recuerda a mi madre que cuando yo decía, quiero aprender libritos con un propio librito, pues con un librito es muy difícil aprenderlo con un idioma. Torquín tuvo un choque de realidad, de una anécdota, que en el año 1913, el primer trabajo de Torquín fue el de ser el acompañante de unos chicos mexicanos que llegan a París, en el sector que llegan a ganar dinero, y les surgió esa oportunidad, una familia súper rica de México, que se van a París y necesitaban un acompañante, un preceptor. Un preceptor, perdón. Los chicos estudiaban en una escuela inglesa, y entonces ellos los acompañaban. Y ellos decían, bueno, yo no tengo problema, yo sé francés y sé español. Francés, en teoría, le había enseñado a su madre, y español, en teoría, le había aprendido por sí mismo. Pues el problema que tuvo Torquín en ese viaje fue que se dio cuenta de que ni francés ni español. Y no se aclaraba con un poco de los dos. Claro, imaginaos, el español que podía hablar del libro de Fernando Caballero con unos chavales mexicanos. Entonces, Torquín tuvo ese choque de realidad. Yo creo que Torquín probablemente era capaz, a lo mejor, de leer un libro y medio entender algo. Seguramente, el novito este, pues, entendería algo, claro, sabía lo que ponía en el original. Pero dudo que pudiera mantener una conversación profunda y difícil. Seguramente lo miraban mucho más, evidentemente, los idiomas nórdicos, porque además, todos esos idiomas sí que en la UAB ya tienen raíces comunes, y el español, por ejemplo, no tiene una raíz común con el inglés, por lo tanto, que dominaba el latín, pero también saliendo latín, tampoco... Así que yo creo que tendría un nivel, pues, bueno, bastante elemental de castellano, me da mi impresión. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna curiosidad? Yo incluyo que vivos del siglo de oro español, fundamentalmente. Más que nada porque mi abuelo era un gran especialista en ese periodo de tiempo y porque Torquín tiene ciertas deudas con Cervantes, a pesar de lo que nos dicen. A pesar de que, bueno, lo que nos dicen, la animadversión de Torquín por Cervantes viene de una entrevista, la entrevista que hizo el patrimonio primer, o primer, en la que Torquín se ve que tenía un pandilla, porque dijo de todo de Cervantes, pero también dijo de todo de Dante. Y sin embargo, Torquín, por ejemplo, pertenecía a la sociedad Dante de la Universidad de Oslo. Y yo creo que Torquín, por ejemplo, es curioso que uno de los personajes, esas mititas de Pablo lo venía a Torquín. Uno de los hobbies secundarios se llamaba Sancho Manapie. Y los nombres de los hobbies siempre son muy significativos. Y el único nombre español, o hispano, que había un hobby, era Sancho. Y Sancho, evidentemente, es un hombre muy reminiscente con el bijote. Así que yo creo que tú, evidentemente, leíos el bijote en su juventud, probablemente en la biblioteca, y probablemente algún libro más de mi edad. Yo incluso tengo la teoría, por algunas similitudes, de que no tendría que ser extraño, por ejemplo, a Calderón de la Barca y a otros autores del siglo XI. Pero eso también es pura especulación, la verdad. Dime. ¿Se sabe cómo era la consideración biográfica y la toda la asimla, que es claramente alto de día de su vida en su juventud? Sí. Yo creo que el origen está en lo mismo, por lo que Tolkien era muy contrario a la alegoría. Si había algo que detestaba Tolkien era el control. Por ejemplo, el comunismo lo detestaba, entre otras cosas, porque era un sistema que controlaba, controlaba lo que podía hacer la gente, lo que podía pensar. De hecho, Tolkien consideraba que Salomán era más fácil que apareciera un Salomán en nuestro tiempo que apareciera un Sauron. Porque Salomán, atacado de una manera más inline, nos va controlando poco a poco. Entonces, desde un punto de vista, digamos, si quieres más metafísico, no le gustaba tampoco el control por parte del doctor. Una alegoría significa el control por parte del doctor del mensaje. Una interpretación psicoanalítica de lo que el autor dice, de alguna manera también está indicándonos que el autor tiene un cierto control sobre lo que él quiere contar a la gente. Cuando él simplemente quería contar historias, en un principio, historias para dotar de personajes que hablan las lenguas que él quería inventar. Que luego, además, eso finalmente reconoce que sí, que estaba escrito con su sangre, con sus huesos, que en todas sus vivencias, o toda su experiencia, al final acababa siendo volcada. La famosa carta que le escribe el sacerdote de que no en su origen, pero luego, sí que es una historia católica, claro, porque yo soy católico y ese catolicismo me ha enviado a mí y ha sido la manera en la que lo he volcado. Si hubiera sido intuista, pues probablemente hubiera volcado más esa serie de conceptos. Pues yo creo que ahí está en esa clave, en el control, desde un punto de vista metafísico. ¿Cómo puede ser que mi subconsciente pueda controlar las historias? Y de ahí creo que es la parte por la que Tolkien no quería que se analizara sobre, que se tratara de sacar ahí un significado de otro. ¿Alguna pregunta? Pues nada, ha sido un placer y nada, encantado de haber estado aquí y nada, a ver si el año que viene o próximamente se puede repetir algo superjante. Muchas gracias a todos y a todos.